Aunque parezca un bulo por lo espeluznante que es, se trata de una realidad. En el sur de China hay mataderos de carne de perro destinada a consumo humano. Se estima que 10 millones de perros se matan cada año en este país con fines alimentarios. En Igualdad Animal hemos sido testigos directos del calvario que sufren estos animales y llevamos años sacándolo a la luz. Pero quien mejor lo sabe es Vita. Cuando la conocimos estaba en un siniestro matadero de Zanjiang, junto a otras decenas de perros, en una lúgubre jaula llena de excrementos y sin ventanas, esperando ser matada a machetazos en cualquier momento. Hasta allí fue trasladada, hacinada en una jaula de alambre durante varios días, sin comida ni agua. Probablemente fue capturada en la calle, incluso robada del patio trasero de una familia. El comercio de carne de perro en China es una auténtica red criminal. Al infiltrarse para mostrar las atrocidades que hacen a los animales, nuestros investigadores arriesgan su integridad física. En una de esas investigaciones, Vita llamó nuestra atención sacando sus patas entre las rejas, pidiendo salir de allí, mientras sus compañeros permanecían atemorizados en un rincón. Engañando a los matarifes, rescatamos a Vita. Estos nos previnieron de la agresividad de estos pobres perros, pero cuando nos acercamos a ella, reaccionó con docilidad. Se daba cuenta que nuestras intenciones eran distintas a las de sus captores. Y cuando por fin la trajimos a España y la llevamos al veterinario, nos llevamos una gran sorpresa. Vita estaba embarazada. Aquella perrita indefensa que nos miraba desesperada desde su cautiverio, solo quería vivir y salvar la vida de sus cachorros. Actualmente vive feliz, en casa de la persona que la acogió. Nuestra denuncia logró el cierre de 33 puestos de carne de perro y de un matadero en China. Afortunadamente, la vida de Vita es hoy muy distinta. Corre a diario por el campo frente a su casa, juega con sus compañeros, da y recibe cariño, muy lejos de la pesadilla que vivió en China. Las imágenes del horror que vivió Vita ya forman parte del pasado. Y este vídeo es para darte las gracias por su presente. Nuestro trabajo es solo posible gracias a tu apoyo y al de miles de personas como tú. Pero desgraciadamente quedan muchas más Vitas en el mundo y muchos siniestros mataderos que cerrar. ¿Nos ayudas a salvar a más? Gracias en nombre de Vita y de sus cachorros.